¡Ay! 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 ¿Por qué tan solos todos? ¡Al palo! Clásico de las Tilleros, señoras y señores. Barcelona contra Emelec. Ojalá sea un gran partido el día de hoy. Barcelona está de octavo y Emelec de quince. Ah, bueno. No va muy bien, pero un clásico es un clásico y se juega completamente diferente, gente. Así que esperemos que sea un gran partido. Momento, momento. Antes de todo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Pero eh? ¿Y esto? ¿Qué está pasando aquí? Tribuna ecuatoriana, señoras y señores. Ahora sí, que arranque el clásico, muchachos. ¡Que arrancó el partido, señoras y señores! Ojo, viene Barcelona. Es buenísima. ¡Portero! Bueno, esquina para Barcelona. ¡Solo! ¡Solo! ¡Portero! ¡Solo otra vez! ¡Y llegó el primero de Barcelona, señoras y señores! Y por favor, gente. Alguien que me diga por qué la defensa de Emelec no hace nada. Completamente quietos en el rebote, ¿eh? Barcelona 1, Emelec 0. Orozó fue el que hizo el gol. ¡No! ¡Todos quietos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¿Penal? ¡Penal, Pito! ¡Uy, yo lo vi muy pegado al cuerpo! No sé, vamos a ver, vamos a ver qué pasó. La va a revisar. ¡Tenana, imposible! ¿Necesito ocasiones? Necesito ocasiones. ¡Ay, que tienen un fantasmita de la B en la hinchada de Barcelona! Porque Emelec está ahí en posiciones de riesgo. ¿En la acumulada? ¡Ah! Nah, pero no está tan mal en la acumulada. Está tranqui Emelec en la acumulada. ¡Uy, es buenísima! ¡Uy, fú, 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 fú! ¡Se salvó Barcelona! ¡Buen remate! ¡Buena ocasión de Emelec! ¡La más clara de Emelec al minuto 30! ¡Uy, la contra! ¡Uy, la contra, muchachos! ¡La contra! ¡Tres contra! ¡Tres contra! ¡Ya volvió bien Barcelona! ¡Y se empató el partido, señoras y señores! ¡Coroso! ¡Eh! El otro también se llamaba Coroso. ¡Una noche de Coroso! ¡Mamita! ¡Llegó el empate! ¡Uno a uno se puso este clásico! No me esperaba que fuera a rematar. Yo pensé que iba a ser el pase, pero remató bien. ¡Oh, no, 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 no! ¡No haga eso, señor! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué tan solos todos? Bueno, tiro libre para Barcelona otra vez. ¡Ojo! ¡Ojo! Muy mal Emelec en el juego aéreo, muchachos. ¡Ojo! ¡Al palo! ¡Al palo, muchachos! ¡Se acaba de salvar Emelec! ¡Casito Barcelona el segundo! ¡No te la puedo creer! ¡Ay, parce, no! ¡No, no, no, no! ¡No era el segundo! ¡Qué bonito estadio, la verdad! ¡Es muy bonito ese estadio! ¡Se pelearon y todo! ¡Y se acabó el primer tiempo! ¡Se acabó el primer tiempo! Uno a uno entre Barcelona y Emelec. Ambos goles de Corozo. Corozo de Barcelona y el Corozo de Emelec. Cada uno hizo un gol. Un partido con pocas ocasiones, pero los equipos han sido contundentes. Las que tienen las han aprovechado. Y solo hubo una clara más de cada equipo. Una en el tiro al palo de Barcelona. Y otra Emelec que no pegó en el palo, pero estuvo clara. De resto, pocas llegadas, pero ya dos goles. Bueno, bien para un clásico. Me acabo de dar cuenta que estuve todo el primer tiempo sin gafas, muchachos. Arrancó el segundo tiempo. ¡Uf! ¡Parse, cuidado, Casito! ¡Ortiz! Primer remate de Barcelona y Ortiz responde bastante bien. ¡Ay, parce! Y se vuelve a salvar Emelec. El juego aéreo de Emelec. ¡Malo! ¡Uy, uy, uy! Se sacó solo. ¡Uy! Mira qué error. ¡Uy, qué buena! ¡Ay, no puede ser posible! ¡No te la puedo creer al palo otra vez! Y va a ser el gol de la fecha. Bueno, no he visto los otros goles, pero iba a ser un golazo. ¡Tuki, tuki! ¡Buah! No te la puedo creer si es el buen Emelec. Arrancó mucho mejor Barcelona. Oigan, nunca me he dado cuenta que los árbitros en la Liga Ecuatoriana tienen publicidad. ¡Uy, esta es buena! ¡Viene Barcelona! ¡Uy, Ortiz! ¡Moyola! ¡Uy, Ortiz otra vez! Esquina para Barcelona. ¡Solo! ¡Uy, otra vez solo! Y esta no la agarro bien. ¡Ay, portero! ¡Ay, portero! Y ahora se salva Barcelona. ¿Y Burray? ¿Qué pasó con Burray? Bueno, esquina para Barcelona. ¡Uy, qué golazo, parce! ¡Otra vez en juego aéreo! ¡Otra vez en juego aéreo! ¡Barcelona marca el segundo! Y celebra como el bicho. ¡Mamito, querido! ¿Por qué siempre están tan solos? ¡Y llegó el segundo de Barcelona! ¡Dos a uno! ¡Se puso el clásico del astillero! ¡Rangel lo hizo! ¡Y se enloquece a la hinchada! ¡Rangel! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué está pasando? ¡Se pelean los de Melec! Completamente solo. El portero, no sé. No sé si puede haber hecho un poco más. Pero llegó el segundo de Barcelona. 10 tiros de esquina a Barcelona. En alguno iba a meter el gol, además. Más porque el juego aéreo de Melec es bastante regular. Bello, el venezolano. ¡Solo! ¡No, Gómez! ¡No, Gómez! Ese era el que estaba peleando ahorita. Ese era el que estaba peleando. ¡Mamita lo que se comía, Melec! ¡Uy, qué lindo salió Barcelona en esta! ¡Déjasela, Bello! ¡Déjasela, Bello! ¡Ah! ¡Tiro de esquina para Barcelona! ¡Uy! ¡Cache! ¡Y se acabó el partido! ¡Ganó Barcelona 2 a 1! ¡Ganó el ídolo, señoras y señores! Buena victoria del Barcelona, que buscó más en el segundo tiempo por pelota quieta. Al principio, el segundo tiempo fue el que más intentó. Melec como que estaba conforme con ese empate y la verdad es que le dio el balón a Barcelona y termina perdiendo el partido. Ya al final intentaba, pero era más ganas y buscando el empate como fuera, que generando jugadas de peligro. Barcelona no termina sufriendo el segundo tiempo y estuvo más cerca Barcelona el tercero que Melec del empate. Este resultado lo deja a Barcelona sexto. Melec sigue en la quinceava posición. No está muy bien, Melec. Vamos a ver, no sé cuánto tiempo va a durar Leonel Álvarez en Melec, la verdad. Felicitaciones a los hinchas del Barcelona por esta gran victoria. No solo son tres puntos, sino también es ganarle a su clásico rival, que no es nada más lindo que ganar un clásico. Si les gustó el video, no olviden dejar like, suscribirse, y nos vemos en el próximo video. Adiós.